El título de 678, Kirchner le ganó a Cobos. Este es el título que eligió 678 para dar tratamiento al tema de las elecciones en Neuquén. Kirchner le ganó a Cobos. Veamos la interpretación que los diferentes medios hicieron del mismo suceso. Radio Continental. Intendente Farisano, mucho gusto, buen día. Le queremos preguntar acerca de las dos versiones que se publican acá en la capital federal. El diario Tiempo Argentino dice que usted es un radical K. Y Clarín dice, en cambio, que usted es candidato del sector alfonsinista. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que, digamos, podemos decir que los radicales de Neuquén somos radicales sinéneres. Dentro del partido hay radicales que simpatizan con el gobierno, radicales que están en contra del gobierno. Ahora, Farisano, ¿por qué no nos define? ¿Está con Kirchner o de la vereda enfrente de Kirchner? Porque no hay un gris ahí. No, es un problema suyo, digamos. Yo no tengo por qué subirme a sus animalversiones, ni por qué colarme a las cosas que se le ocurran a los demás. Acá estamos construyendo una propuesta que es independiente de las ocurrencias que tienen en Buenos Aires respecto a pelearse entre todos y que el Congreso no funcione. Yo no estoy leído en contra del gobierno ni estoy leído con el gobierno. Hay algunas medidas del gobierno nacional que he apoyado y otras no, independientemente de la opinión de los medios. Clarín, interna radical en Neuquén. Alfonsín le ganó a Cobos la segunda elección en siete días. Perfil, candidato a gobernador. Alfonsín dos, Cobos cero. La Nación, internas de la UCR. Neuquén, triunfo de un aliado de Alfonsín. Página doce. En la interna de la UCR Neuquina perdió el sector del vicepresidente. Cobos falló otra vez. Tiempo argentino. Radical K ganó la interna en Neuquén. Venció a Horacio Quiroga, candidato de Julio Cobos. El diario Tiempo argentino dice que usted es un radical K. Y Clarín dice, en cambio, que usted es candidato del sector alfonsinista. ¿Cuál es la verdad? Sí, a la verdad es que, digamos, podemos decir que los radicales de Neuquén somos radicales sin género. Dentro del partido hay radicales que simpatizan con el gobierno, radicales que están en contra del gobierno. Ahora, Farisano, ¿por qué no nos define? ¿Está con Kirchner o de la vereda enfrente de Kirchner? Porque no hay un gris ahí. No, es un problema suyo, digamos. Yo no tengo por qué subirme a sus animalversiones, ni por qué colarme a las cosas que se le ocurren a los demás. La pregunta del día, ¿por qué los medios hegemónicos, tan obsesionados con adosar la letra K a todo, se muestran tan reticentes a reconocer que la supremacía K, en las encuestas, comenzó a trasladarse a las urnas?